hola muy buenas a todos y todas bueno como podéis ver traigo un unboxing hace bastante tiempo que no subo un vídeo al canal y bueno entre la falta de tiempo y la verdad que un poco de pereza de tener poco tiempo y grabar y también no saber qué grabar porque la serie de metro no tengo mando de ordenador y bueno con el ratón y tal me cuesta bastante así que nada vamos con con el con el unboxing de orden 1886 la edición limitada que bueno por lo que he leído dura unas entre 6 y 8 horas el juego que bueno bastante poco así que seguramente me lo pase y a no ser que me guste mucho lo venderé y me compraré otro e intentaré subirlo al canal esta noche empezar a jugarlo no ahora así que intentaré subirlo al canal como veis es y es caja metálica vale bastante bastante guapa esto es lo de fuera podéis ver muy 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 guay bueno aquí está la caja metálica que como podéis ver es bastante pasote y bueno pues dentro está el código que no hace falta que lo metáis porque ya lo he metido el disco y poco más creo que venga aquí y nada más y la caja por dentro que también está muy guapa se ha encurrado más la caja que que una historia larga en el juego así que nada esto es todo intentaré subirlo porque primero tengo que instalar lo que son 50 gigas de juego cosa que me parece bastante timo eso de que un juego físico te llega a ocupar 50 gigas como te ocupa este pero bueno si hay que jugar habrá que aguantar así que nada perdonar un poco por el desenfoque de mi cámara vale que tiene el enfoque automático entonces de ese desenfoca así que nada mañana tendré un vídeo preparado para subir así que nada esto es todo y hasta la próxima